bueno gente gracias por estar viendo nuevamente uno de mis vídeos yo soy framer88 en esta ocasión les estoy trayendo un gameplay de titanfall attrition en el mapa de nexus y en este vídeo lo que voy a hablarles es sobre mi opinión sobre lo que me ha parecido el juego diferentes aspectos sobre el juego las cosas que me gustan quizás lo que no me gusta tanto pero en general me ha gustado o sea en general el juego me gusta me gusta bastante no sé si de aquí a un par de semanas un mes o algo así cambié de opinión lo dudo bastante yo espero que lo que es el juego no sea no se vuelva como que algo molestoso de jugar como como a veces pasado con call of duty que en las primeras dos semanas te encantaba el juego y después de eso ya estabas que no lo soportaba espero que no pase eso pienso que no va a pasar pero todavía obviamente hay que esperar a que a que pase un mes dos meses para ver cómo se pone la cuestión verdad todavía no se puede decir con exactitud eso pero al momento me está gustando súper súper brutal comenzando por los mapas los mapas me parecen súper bien creo que son 15 mapas en total en lo que lo que sería el multiplayer verdad que básicamente el juego es un multiplayer no hay no hay campaign pero de eso voy a hablar ya mismito el el los mapas son 15 mapas en total creo que ya los he jugado todos me parecen súper bien hay unos obviamente que son bastante grandes otros que son un poco más reducidos en tamaño pero como que en general me parecen súper bien están hechos para para jugar el juego como se supone haciendo los wallruns brincando corriendo o sea todo ese tipo de cosas de los mapas no tengo nada que decir malos en verdad todos no es que me gusten todos pero la mayoría pues no me quejo de los mapas en cuestión de lo del multiplayer que le estaba diciendo lo del campaign eso es algo que me gusta y que no me gusta en realidad en el menú hay algo que dice play campaign pero no es un campaign como uno se lo imagina como en otros juegos el campaign es básicamente un multiplayer con cutscenes un multiplayer con clips de 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 una historia que están una historia ahí que la pusieron por por poner algo porque no es algo que tú te sientas como que jugando un campaign como en otro juego no te sientes como que metido en la historia en verdad uno lo escucha porque por ratitos y es como que se lo tripea se lo vacila pero en verdad no no es algo que sea un campaign como en otros juegos que uno juega un campaign y uno dice diablo la historia está brutal no es simplemente unos con unos cutscenes que te ponen entre entre match y match y eso es todo no no es nada no es nada guau el campaign se compone de dos partes la parte de los de la milicia creo que es y de los imc si no me equivoco esto no me haga mucho caso en eso no estoy seguro pero son el campaign es por los dos equipos tú tienes que jugar dos veces el campaign el campaign es idénticamente el mismo para ambos equipos o sea tienes que jugarlo dos veces y para que uno quiere jugar el campaign para para un bloquear los tyrants porque al principio cuando te empiezas a jugar el multiplayer pues tienes un tyrant en los custom tyrants que puedes tú hacer las clases tienes más que uno que es el regular que es el atlas pero tú uno quiere también usar el strider uno quiere usar el ogre también para probarlo verdad y la forma de un bloquear esos dos no es subiendo de nivel como las armas o cosas así es simplemente pasando los dos campaign para tener los dos si pasas uno nada más pues tienes el strider si pasas los dos tienes el ogre eso me parece culpo que hace que la gente se vea obligada a jugar el campaign verdad porque uno quiere tener todos los todos los tyrants pero no es como que o sea no es un campaña y el campaña simplemente multiplayer con diferentes modos de juego attrition y domination creo que no hay más ningún modo son los únicos dos modos de juego y nada y básicamente son me puse a chequear son nueve nada más son nueve matches los que de lo que se compone el campaign un campaign y como tienes que jugarlo dos veces serían 18 marches en total que tienes que jugar y si estás comenzando el juego te recomiendo que juegues primero el 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 campaign lo que sería el campaign porque básicamente jugar el juego y de paso ya estás un bloqueando los los tyrants so en verdad aprovecha y los primeros marches que juegues pues juegala un campaign para que ya un lo que es los los tyrants y ya después te vas a jugar el modo que tú quieras más eso es lo que me lleva al siguiente punto los modos de juego yo pensaba que iban a haber más modos de juego eso no es que yo juegue muchos modos yo mayormente soy team deathmatch y kill confirm lo que me gustaba domination es más o menos no tanto pero pues le puedo puedo jugar un poquito domination en verdad yo esperaba más modos de juego solamente hay cinco modos de juego que es attrition last titan standing domination capture the flag y pilot hunter attrition mata todo más más ganas puntos por los tyrants por destruir tyrants por destruir bots por matar este pilots ese es el punto del juego te dan puntos por todo obviamente cada cosa tiene te dan más puntos que otras las tyrant standing es como un search and destroy pero sin bomba es el último tyrant que quede pues ese es el equipo que gana o sea tú tienes que eliminar todos los tyrants del otro equipo cuando mueren todos pues ya se acabó ganaste el round domination todo el mundo sabe lo que es domination eso no hay que explicarlo capture the flag también es lo mismo y pilot hunter es es básicamente un team deathmatch con ahí hay bots pero no te dan puntos para ganar el match si matan los bots tienes que enfocarte en matar los pilots so eso es lo único que hay y pues la otra opción para jugar multiplayer que es el bar y variety pack que obviamente es una combinación de todos los juegos te salen ahí un un mix de todos los juegos de rato en rato eso sería todo otra cosa que me gusta las armas puedo decir que me gusta y no me gusta porque porque en cuestión de las armas yo pensé que iban a haber más armas yo esperaba más en total son 10 armas nada más eso lo expliqué en el vídeo anterior que está explicando lo de las clases que pueden pasar a verlo el link va a estar en la descripción y al final del vídeo va a haber un link también para para que vayan a ver ese vídeo si no lo han visto son 10 armas nada más y como que yo esperaba más y esperaba que se yo unas 20 armas mínimo algo así como es usual como espera como no uno recibe también con los dos timbal el fin uno recibe un montón de armas aquí solamente hay 10 armas principales y tres adicionales que son las dos airán y adicionales tan como seis armas que son las armas que son para los anti titan huevo entonces así son más armas en total porque si combinamos los seis armas más los anti titan huevo pues si hay más de 10 pero uno espera como que armas principales las que no va a estar usando casi todo el tiempo que sean más de 10 verdad y si contamos las armas que usan los titan como tal también hay más quizás por eso es que ese que las armas principales son 10 nada más las de los pilots porque pues no combinando las todas pues son un montón de armas pero uno esperaba más recibir más armas para usar como país por lo menos yo esperaba eso pero no me quejo de las armas las armas funciona súper bien la única arma que me molesta un poco en la smart pistol por lo que ya todo el mundo sabe es como que si puede que esté un poco balanceada como algunas personas han dicho no no está overpower está balanceada pero lo que molesta es que no hace falta mucha habilidad para usarla es simplemente miren ahí es simplemente cuestión de acercarse al enemigo y ponerlo en medio de ese recuadro gigante que sale y disparar no hay que apuntarle simplemente tenerlo en ese recuadro por par de segundos y ya es cuestión de moverse y disparar y hundir el botón de disparar no hay que tener habilidad para apuntar no hay que tener buen accuracy eso es lo que quizás molesta un poco este no es tanto el hecho de que te maten porque la chocon a veces a mí también me molesta cuando me matan pero se pegaron donde uno es como que pues te van a matar de cerca pero esa es la cuestión nada este eso es básicamente todo lo que tenía que decirles espero que les haya gustado el vídeo el comentario nada me dejan los comentarios si tienen alguna duda o pregunta en relación al juego se cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo